Bueno, la colonia Montes de Oca surgió siendo una colonia, siendo una institución abierta y durante las primeras décadas fue una institución modelo en la atención a las personas con discapacidad mental. Montes de Oca ha tenido como distintos periodos y en las últimas décadas fue una institución con multiplicidad de denuncias y hoy estamos transitando justamente un gran cambio que tiene que ver con un modelo institucional, un modelo tradicionalmente asilar. Montes de Oca abrió sus puertas hacia la comunidad en este último tiempo, en esta última década, trabajando en programas y en proyectos de inclusión social para muchas personas que durante muchísimo tiempo no tuvieron la posibilidad de ejercer un derecho fundamental que era el derecho a la vida en comunidad. Este centro de día nace desde un pabellón que tenía pacientes que no hacían ninguna actividad. Fue la necesidad primero de que los chicos salieran del lugar. Nuestra tarea era salir a la mañana con ellos, venir a tomar mate y después volver a ir al pabellón. Después en el grupo surge la idea de realizar alguna actividad acá. Hacemos diferentes cosas, hacemos máscaras, Francisco nos enseñó a usar los pinceles, a limpiarlos cada vez que los desocupamos y charlamos. Al principio les cuesta, es como que no quieren, pero una vez que ellos se enganchan con el tema de más que nada de entrar en un diálogo, en el compartir lo que vamos a hacer, creo que es positivo para ellos. Y es positivo para ellos porque los ayuda, los ayuda a sentirse útil, a sentirse que algo que hacen ellos es de ellos. Hacemos tejido, hacemos almohada, muñeca, esvilla, de todo un poco hacemos. Y seguimos a venderlo. Y después con eso la mitad de la plata para acá y la otra mitad para nosotras. Montes de Oca desde hace 10 años está trabajando en esta gestión con todo lo que es la transformación de lo manicomial. Personas que han tenido largos años de institucionalización en Montes de Oca hoy pueden alquilar una vivienda por sus propios medios, que serían los beneficios previsionales que tienen, más lo que la institución está aportando, que es un subsidio del programa Regreso al Hogar. Hay tres casas que acompañamos. Esta casa, que es un grupo donde conviven cinco hombres, tiene el acompañamiento de una asamblea, en donde tratamos aquí todas las problemáticas que pueden haber aparecido en la semana o las propuestas también. En esta diversidad de acciones que hemos implementado en estos años, hemos podido ayudar a mucha gente, se ha podido reparar daño, daño que la propia institución manicomial había producido en muchas personas. Cambiar prácticas que tienen décadas no es sencillo hacerlo en un corto plazo. Todas estas personas tuvieron que desandar un camino de muchos años de exclusión y muchos años de estar bajo un modelo de atención que en realidad no les generaba más salud, sino que les generaba más enfermedad.